Para cruzar la frontera, para cruzar la frontera, se necesita mucha lana, mucha lana y un coyote muy listo, un coyote muy listo. Cruzar, cruzar, corre, corre, yo no soy ciudadano, yo no soy ciudadano, pero soy humano, yo soy humano igual que tú. Cruzar, cruzar, corre, corre, cruzar, cruzar, corre, corre. Para cruzar la frontera, para cruzar la frontera, se necesita un túnel muy grande, un túnel muy grande y otro chiquito de Cava Cava y Cava Cava. Mi sueño americano, mi sueño americano, ya lo he logrado, ya lo he logrado, ya lo he logrado. Cruzar, cruzar, corre, corre, cruzar, cruzar, corre, corre. Para estar informado, para estar informado de lo que pasa en tu comunidad. Cruzar, curzar, exceeding leí. Yo soy de esa forma, el depth Надera. Se esürizaciónboxщip kul�를 sugencia, el fondo desde这么 busy Sp skating estudiando su un sudan. Deliec me sacó el día,инаres tras que Siga Manti maltrado. Pel Shake Enter de las comiencias, hecho llope que le secondo se había con una. Boricina el día nuevo. sin fronteras con el abogado Tim Painter únete con nosotros cada lunes a medio día háblanos en cabina 303-337-1150 303-337-1150